Hola, les saluda la doctora Elisabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecobstetra. Hoy estoy nuevamente con un tema muy interesante para todos nosotros. Les invito a suscribirse en mi canal dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan de ninguno. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Quai. Arroba tu médico amiga. Hoy voy a hablar de un tema muy importante para la salud, tanto de los hombres, las mujeres, los niños. Es muy beneficioso para la salud en general de todas las personas que los consuman. Y este alimento es la avena. Hoy les hablaré de los grandes beneficios de la avena en nuestro organismo. La avena es un alimento que no debe faltar bajo ningún concepto en nuestra dieta diaria. La avena es un alimento con múltiples beneficios para nuestra salud. Es muy rico en proteínas y es un gran alimento energético, sobre todo para los estudiantes y deportistas. Este alimento va a tener muchos beneficios para nosotros. Como energético nos va a dar la fibra que tiene. Si uno lo toma en el desayuno, te va a dar energía para todo el día. Tanto al estudiante, al deportista o a las personas que trabajan todo el día. Este alimento tiene mucha fibra y es muy rico que puede ayudar a protegernos contra el cáncer de mama y el cáncer de colon. Las personas que consumen en una cantidad regular durante la semana este alimento van a tratar de mejorar y cuidar su organismo impidiendo que sean atacados por el cáncer de mama o por el cáncer de colon. Asimismo, es un alimento que contiene gran cantidad de aminoácidos. Tiene una gran cantidad de proteínas que nos van a ayudar a disolver el colesterol malo, eliminándolo de nuestro organismo y favoreciendo nuestro sistema cardiovascular. Las proteínas de aminoácidos y la fibra que contiene la avena nos van a ayudar para aquellas personas que tienen hipotiroidismo, funcione la glándula tiroides con normalidad. También nos va a ayudar a las personas que son diabéticas. Aquellas personas que sufren de la diabetes tipo 2 van a tener nivelados sus niveles de azúcar siempre y cuando consuman la avena dentro de su desayuno, en la cena o en la comida, por sus proteínas y su bajo contenido de azúcar. Es muy importante que le demos el lugar a este alimento dentro de nuestra dieta. También es un alimento depurativo. Nos ayuda a limpiar el hígado. Tiene una gran cantidad de omega 3 que nos va a ayudar a fortalecer los huesos, impidiendo la formación de la osteoporosis, tanto en hombres como en mujeres. Es un alimento que se debe consumir en todas las edades. Y sobre todo en las diferentes horas del día. Puedes consumirlo como bebida, como parte del desayuno, como un postre. Hay una diversidad de formas de preparar la avena. Y sus beneficios dentro de nuestro organismo son múltiples. Recuerden siempre, amigas, la avena es un gran alimento para nuestro organismo. Tiene múltiples funciones, múltiples beneficios y sobre todo estará dentro de una dieta sana y balanceada. Les recomienda a tu médico amiga que no olviden comer la dieta que sea sana, saludable y también hacer un poco de deporte. Nos caerá siempre bien. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Dejen en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerden que es una recomendación. Deben consultar con su nutricionista y él les hará corroborar el valor que tiene la avena dentro de nuestra alimentación. Es muy importante. Regálenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y por supuesto, síganme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Quai. Arroba tu médico amiga. Hasta pronto.